Lectura. Curiosidad. Aprendifaje. Literatura. Preguntas. Escritura. Creatividad. Pensamiento crítico. ¡Somos Cotaclip! La comunidad de tutores del programa Todos a Aprender Cotaclip les da la bienvenida a este espacio de lectura. Te cuento un cuento. Para esta oportunidad, les traemos la sección Cuentos por Teléfono. ¿Aló? ¿Cuántas cosas se van? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Gabriel. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué curso estás? En la sección. Gabriel, la profe Flor Mari te seleccionó para leerte un cuento. ¿Qué? El cuento se llama Ratón muy alto y Ratón muy bajo. Y te lo va a leer un niño que se llama Matías Luzardo Cuervo, que está en grado segundo en la sede Salle. Ah, no. Bueno, pero antes de ponerte el cuento, Gabriel, quiero que tú me digas de qué se podrá tratar el cuento. Ratón muy alto y Ratón muy bajo. Un ratón muy alto y un ratón muy chiquito. ¿Cómo gana un ratón chiquito? ¿Y qué harán los ratones? Jugar. ¿Qué jugarán? Comen queso. Los ratones comen queso. Sí, señor. Muy bien. ¿Quién persigue a los ratones? Los gatos. Los gatos. Muy bien. Listo. Entonces te voy a dejar en compañía de Luzardo para que te lea el cuento. ¿Vale? Ratón muy alto y Ratón muy bajo de Arnold López. Había una vez un ratón muy alto y un ratón muy bajo, que eran muy buenos amigos. Cuando se encontraban, Ratón muy alto decía, hola, Ratón muy bajo. Y Ratón muy bajo decía, hola, Ratón muy alto. A los dos amigos les gustaba ir a pasear juntos. Cuando paseaban, Ratón muy alto decía, hola, pájaros. Y Ratón muy bajo decía, hola, escarabajos. Cuando paseaban por el jardín, Ratón muy alto decía, hola, flores. Y Ratón muy bajo decía, hola, raíces. Cuando paseaban adelante de una casa, Ratón muy alto decía, hola, techo. Y Ratón muy bajo decía, hola, sótano. Un día, los ratones, los pilló una tormenta. Ratón muy alto dijo, hola, gotas de lluvia. Y Ratón muy bajo dijo, hola, charcos. Corriendo a la casa para no mojarse. Hola, techo, dijo Ratón muy alto. Hola, suelo, dijo Ratón muy bajo. Pronto pasó la tormenta. Los dos amigos corrieron a la ventana. Ratón muy alto cargó a Ratón muy bajo para que pudiera ver. Hola, arcoiris, gritaron con emocionados los dos juntos. Hola, yo soy Matías Luzardo del grado segundo de la Escuela de la Salle en Fúquere. Sigan leyendo, gracias. Muy bien. ¿Te gustó el cuento, Gabriel? ¿De qué se trataba el cuento? Un ratón alto y un ratón. ¿Un ratón alto y un ratón? Un ratón alto y un ratón alto. Listo, Gabriel. ¿Y qué podía ver el ratón alto? Las flores. Y el ratón bajo. ¿Y el ratón bajo? Para ese. Y el chaco. ¿Tú eres alto o bajito? Bajito. ¿Y cuando quieres ver algo que está muy alto, qué haces? Salto. ¿Saltas? Gabriel, ¿y al final cómo hicieron para poder ver el arcoiris ambos? La pequeña y la más grande. ¿Quién alzó a quién? Un buen arcoiris y una pequeña. Veanme, el ratón pequeño. Muy bien, el ratón. ¿El ratón alto alzó al ratón? Pequeno. Bajito, ¿cierto? Al ratón bajito lo alzó el alto. ¿Y los dos pudieron ver? El arcoiris. El arcoiris. Muy bien. ¿Y estos dos ratones eran muy amigos o eran, qué eran? Muy amigos. Muy amigos. ¿Y qué hacían ellos? ¿Por qué sabes que eran amigos? Porque paseaban. Porque paseaban. ¿Por qué paseaban? ¿Qué más? Gabriel, ¿y para qué sirven los amigos? Para comer. ¿Para qué más? Para comer. Para compartir, ¿cierto? Sí. Muy bien, Gabriel. Resulta que ahora yo te voy a hacer una invitación muy especial y esa que ya, como Matías te hizo la invitación de seguir leyendo en familia, tú vas a hacer una llamada a un amigo o a un familiar y le vas a contar este cuento de ratón muy alto y ratón muy bajito. ¿Vale? Vale. Listo, Gabriel. Muchas gracias por participar en este espacio de lectura. ¿Bueno? Bueno, qué más vosotros. Gracias, Matías y Gabriel, por promover la lectura como un regalo para todos. Somos Ataclip.